Lección 5. Recapitulamos. En este módulo has aprendido por qué es importante tener una estrategia y un plan para poder alcanzar tu objetivo profesional. Algunas herramientas para establecer tu plan de acción. Lo importante que es contar con aliados válidos que te acompañen en tu recorrido y a ser consciente de tu responsabilidad individual para planificar tu proyecto. Para terminar, vamos a escuchar a una profesional, Ángela, que nos va a hablar de la necesidad de planificar una estrategia y de tener un plan de acción. ¿Y de qué ocurre si me equivoco con la estrategia? Bueno, yo creo que como todo en la vida, todo lo que uno quiera hacer en la vida y se marque un objetivo, yo creo que pasa por marcar su objetivo, planificar la estrategia y tener un plan de acción. Entonces, buscar empleo, que es una cosa importantísima, también va a requerir estas fases. Entonces, todos tenemos que pensar, bueno, ¿a qué nos queremos dedicar? De todo el ámbito de empresas, institutos tecnológicos, en fin, universidad, cualquier organización donde yo pueda desarrollar mi trabajo, dónde quiero trabajar, qué es lo que querría hacer dentro de esas organizaciones. Entonces, conozco o desconozco los ámbitos de actividad donde yo podría dedicarme debido a mi formación. Entonces, todo esto yo creo que requiere una pequeña reflexión personal, escribirlo, elegir, tachar una lista de contras y pros, y elegir un poco la estrategia a la cual voy a elegir para decidir cuál es el empleo más adecuado. Y luego un plan de acción, bueno, pues voy a enviar un currículum, para eso tengo que prepararlo bien. Voy a leer mucho, hace que voy a formarme gente de cómo se tiene que hacer un buen currículum. Voy a preguntar, voy a investigar, voy a, como todo en la vida, creo que en este mundo, en esta era digital en la que ahora mismo nos encontramos, tenemos toda la información a nuestra disposición y creo que muchas veces no dedicamos el tiempo suficiente a planificar y preparar un plan de acción para hacer y seguir esos objetivos que son tan importantes en nuestra vida. Y nuevamente lo mismo, como siempre, cuando uno se equivoca en la estrategia, no encuentra el empleo que le gusta, lo deja, reinicia y vuelve a empezar de cero, ningún problema. ¿Estás preparado, preparada, para pasar a la acción?